Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini, guini Mana, en la playa está tirada bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay que linda esa mini mini, mamá, siempre molusa bikini, guini Mana, en la playa está tirada bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Como Jack en los 90, el ritmo no perdona y tú me tientas Somos dueños del kiosco, paguen renta, la baby no se presta No es manipulable y si tú intentas en la cara te lo damos peine 30 Y ella es la que me mata, rola, fuma, me maltrata La chambea y me toca bien maldita si es mi chorino No lo intentes, no me puedo arullar con mi gata Ninguna en su camino, me encuentro, soy yo El único que la lleva a la luna Ay baby no se que hacer, me tiene envuelto mamacita Y presupuesto a que hay envidia y no detesto Y si tú queres que ella está enferma de la mente Me dice punto eres de los dementes Pero el booty call me toca aliente Y no quiere que la suelte La agarro del cuello, le tiro el pelo Yo le meto bien, ella corta la muerte Qué linda esa mini, mini Mamá, siempre molusa bikini, guini Mamá, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay qué linda esa mini, mini Mamá, siempre molusa bikini, guini Mamá, en la playa está tirada, bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, ay, ay Vete, que nos damos pato Yo compre tus cercanos, ya te odio De gamba, vete la pa' Juaco Pa' los giles el Draco Yo conmigo Patti y Paco Deme todo el rato a dos villacos Pa' que hablemos de plata, oíste? A mí nadie se resiste Si no ando con los fly magic Puede que ande con los listes Ready pa' que en la carro saliste Tómate lo verídico Ando con tus siete y pico Déjame de estado crítico Rebótalo encima del pico Ah, discúlpame lo explícito Vete, bolete, dime al éxito Yo sé que te gusta lo ilícito Ponte pa' que te rompa Ando con los que nos doblan to' lopa Pone a rebotar la popa La de enamorarse Todas las copas Brr, brr Marciales gay Que salen de corte, nosotros somos el corte Y ustedes en la junta Jajaja Punto cuarenta Siempre en el punto Con la cuarenta ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!